De ninguna manera estamos aplaudiendo que el gobierno, digamos, no haga nada, o sea, que estemos a favor de la criminalidad, de ninguna manera. Dicho esto, Moisés, con lo que se aprobó ayer, bueno, hay tanto que decir, pero tratando de ordenar las ideas, en primer lugar, lo que quiere o lo que busca el gobierno y la Asamblea Legislativa es que la ciudadanía no sepa la realidad en la que está viviendo, o quieren cambiarle la idea de la realidad en la que están viviendo. Obviamente, esta decisión va a chocar con la realidad. ¿En qué sentido? ¿Quieren que se... o implica una limitación a la libertad de prensa? ¿Implica una restricción a la libertad a conocer, de parte de la ciudadanía, lo que está ocurriendo? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de tratar, desde esa perspectiva, de cambiarle la realidad a la gente, hacer parecer que no existe el fenómeno de las pandillas, que las pandillas no tienen el control de los territorios. Digamos, esa es la lógica de esta aprobación, que, como digo, obviamente va a chocar con la realidad, porque la persona que día a día vive, convive con los pandilleros, va, aunque ya no lo vea en los medios de comunicación, pero él lo ve, él convive y sufre muchas veces la actividad pandilleril. Entonces, el punto es tratar de cambiar esa percepción a la gente, aunque esté viviendo el fenómeno, y, como decía, tiene un derivado que implica restringir la libertad de información y restringir la libertad de prensa. Eso es lo que podría valorar inicialmente. Ahora, ha habido una serie de detenciones, capturas en los últimos días, pasan de 6 mil ya, y estamos hablando de un periodo extremadamente corto de tiempo, luego de los asesinatos que se dieron aquel fin de semana. Las medidas pareciesen estar públicamente aceptadas por casi toda la población, y que se ven acciones que estarían controlando el accionar de las pandillas. Al menos esa es la percepción que se da y se tiene en las redes sociales, y de mucha gente con la que en algunos casos he conversado. Bueno, yo creo que no podemos plantear absolutos en este tema. ¿Y a qué me refiero? Yo he tenido conversaciones con personas que viven en comunidades de riesgo, y que lo que están planteando es que hay una serie de abusos que se están dando en el día con día, cuando, por ejemplo, ellos salen o entran a su comunidad. Les piden los documentos, incluso me contaba una persona que a los jóvenes de la comunidad, que no tienen nada que ver con pandillas, que no tienen nada que ver con pandillas. Llega un punto de que cuando lo detiene la policía, el acoso que genera con una serie de preguntas que están enfocadas a que el joven acepte que es pandillero, y que cuando el joven le dice que no, que no es pandillero, y puede haber algún tipo de discusión, lo que me estaba contando esa persona es que, al menos en su comunidad, han detenido a algunos de estos jóvenes bajo el delito de resistencia, según lo que me contaba. ¿Y la resistencia por qué? Por el tema de esa discusión que hubo. Como digo, no quiero generalizar, no quiero tampoco decir que eso está pasando en todo el país, pero se escuchan expresiones de descontento, sin duda, por parte de alguna población que está afectada por esta medida. Pero creo, Moisés, que aunque el 80, 70% o no sé cuánto de la población no se vea en este momento directamente afectada por las medidas, eso no quiere decir que son legales, no quiere decir que son constitucionales, y no quiere decir que son buenas. O sea, no porque la gente lo diga, quiere decir que es bueno algo. Y en esa medida es que todas las organizaciones de defensoras de derechos humanos, organizaciones de sociedad civil, también nacionales, han expresado la preocupación de las medidas que se están tomando. Porque, ok, si nos vamos a los números, 5.000 o 6.000 capturas, uno podría fácilmente preguntarse, y yo hasta el momento no he escuchado un argumento de algún personero del gobierno que explique esto, ¿cuál es la diferencia, digamos, factual de los hechos entre hace dos semanas y ahora para proceder a esta cantidad de capturas? ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿qué es lo que en realidad detenía las capturas de los, suponiendo que todos los capturados son pandilleros? ¿Qué era lo que lo detenía? Aquí no pueden decir que no se detenían porque no podían interceptar las telecomunicaciones. Hay una ley de intercepción o interferencia de telecomunicaciones. Eso está aprobado. Están aprobadas leyes contra, de proscripción de las pandillas, contra el terrorismo, donde están consideradas las pandillas como grupos terroristas. Hay un código penal que también sanciona agrupaciones ilícitas. Hay penas para estos delitos. Entonces, y agrego, y el Estado tiene organismos de inteligencia. Tiene la policía las herramientas, tiene la fiscalía las herramientas para investigar y detener a las personas que pertenezcan a pandillas. Y que hayan cometido delitos. Entonces, por eso pregunto, ¿cuál es la diferencia entre hace dos semanas? ¿Qué es lo que no tenía que le ha dado el régimen de excepción al gobierno para detener a las pandillas? ¿Alguno podrían responderle los ochenta y tantos asesinatos que hubo aquel fin de semana violento? Ah, no, claro. Pero me refiero a herramientas legales. A eso me refiero, o sea, o herramientas... ¿Para usted no era necesario un régimen de excepción? Es que a eso quería llegar. El régimen de excepción es, como su mismo nombre lo dice, algo excepcional. Algo, una medida, una acción, un Estado extremo donde se limitan los derechos fundamentales, casi al punto de anularlos, y se le confiere mucho poder a las autoridades públicas. Pero es algo excepcional, algo que ya el Estado no puede combatir. Entonces, si nosotros vemos, teniendo eso en mente, es cuando el Estado ya no puede. Pero ahora, el mismo Estado, con los mismos recursos, sí pudo. Sí pudo hacerlo. Lo pudo hacer, como digo, sin necesidad del régimen de excepción, se podía efectuar todas estas capturas. O sea, le dijeron, ya localizamos a los líderes de pandillas. Eso lo mencionaron. ¿Y cómo no los tenían localizados? De seguro sí los tenían localizados y no habían procedido. Pero, más allá del tema de los números, Moisés, que puede decir ese es el éxito, los números, lo que a nosotros nos preocupó y nos sigue preocupando desde el inicio, es que el régimen de excepción abre las puertas para una serie de violaciones a los derechos de la ciudadanía. Ya hay reportes que, igual, pueden decir, son 6 mil capturas contra 50, 60 denuncias, porque se podría pensar eso. Hay mucha ciudadanía que está teniendo efectos negativos por este tema del régimen de excepción. Y que no es el tema, sino que el punto es que el gobierno, con estas medidas, yo lo veo así, está como probando hasta dónde puede llegar. ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Cuál va a ser la reacción social respecto de medidas que se tomen? Se adoptó el régimen de excepción limitando los derechos y que el mismo gobierno está incumpliendo su mismo régimen de excepción, porque en ese régimen no estaban aprobadas limitaciones a la movilidad de las personas. No estaba aprobado eso. Pero hubo una reforma posterior, ¿verdad? ¿O no ha habido? No, en el régimen de excepción no hay ninguna limitación. Y entonces, ¿qué es lo que sucede en algunas comunidades? Para ingresar, tiene que ser requisada la persona. Y eso no está en el régimen de excepción. O sea, hay personas que han señalado que a la hora de salir, o que algunas personas no pueden salir de las comunidades. No sé si eso será cierto, pero el punto es de que hay, digamos, una captura de parte de la Fuerza Armada y la Policía en las comunidades, que no estaba contemplado en el régimen de excepción, para significar una limitación al derecho de movilidad de las personas. Porque les piden una carta de trabajo o una identificación para salir. Y obviamente, si yo no la tengo, ya me están afectando mi derecho a circular, porque yo no puedo salir si necesito salir de mi comunidad. Pero ese derecho de circular no está limitado precisamente por un régimen de excepción. Pero no lo aprobaron así. O sea, el régimen de excepción tenía limitaciones para asociación, reunión, garantías fundamentales del proceso penal y la inviolabilidad de las telecomunicaciones. Esas cuatro limitaciones tenía el régimen de excepción, no el de la movilidad. O sea, no se estableció esa limitación. Entonces, el mismo gobierno está rompiendo su régimen de excepción que ha aprobado. Muy bien. Hay muchos puntos de vista sobre esto. Algunos podrían decir, como estaba afirmando Roberto Aguirre, pareciera que el interés es darle voz política a las pandillas y eso sería peligroso. Es que, bueno, hay que decirle, hay que decir algo. Las pandillas son un poder fáctico en el país. Tienen poder. Son grupos criminales que tienen poder. Se han fortalecido durante todo este tiempo y tienen poder. Y poder, en todo sentido, tienen poder económico. Tienen, digamos, el poder más fuerte, el del terror, lo tienen de su lado. Entonces, no es que se les quiera dar una vocería y no sé a quién se refiere de que se les quiera dar una vocería. Porque ya la tienen. O sea, ellos tienen poder. Mandan mensajes. O sea, no necesitan de interlocutores para mandar su mensaje y decir, aquí estamos y tenemos el control. Entonces, ese es un discurso peligroso y esa es una situación peligrosa que, como digo, la ciudadanía puede comenzar a decir, está bien que le quiten, que limiten el derecho de libertad de prensa. Está bien que lo hagan. Porque no me está afectando, aparentemente. Porque ellos protegen, ellos potencian a las pandillas, se podría decir fácilmente. O está bien que afecten a organizaciones que trabajan con los derechos humanos. Porque están protegiendo a pandilleros. Entonces, eso le abre puertas al régimen para que pueda limitar derechos con el aplauso de las personas a quienes les está limitando el derecho. Porque eso es lo que estamos viendo. O sea, a la gente se les están limitando los derechos, no se han dado cuenta y todavía lo están aplaudiendo. Es, en este sentido, Roberto Ayer nos dice, la misma persona que escribía Moisés Buenos Días, en nuestro país hay una agenda en defensa y romantización de la vida criminal como las pandillas. A mí como ciudadano no me interesa saber qué tiene que decir un pandillero. A mí me interesa que no me cobren renta y que no me quiten la vida. Sí, pero es que las dos cosas no están divorciadas. O sea, no está divorciado el que usted, que todos vivamos con tranquilidad y que no nos estén renteando, como se dice, y que se cumple el debido proceso contra los criminales. O sea, ese es el falso dilema que ha planteado el gobierno. El gobierno ha dicho, para que usted pueda vivir bien, tenemos que golpear de esta manera a las pandillas, aunque sea ilegal, aunque sea inconstitucional. Porque yo le preguntaría a la ciudadanía, y los invitaría, que lean, que busquen un tan solo artículo en cualquier ley que habilite dejar sin comida a los reos. Yo preguntaría y que me digan qué artículo habilita el gobierno a hacer eso. Y no es de ninguna manera estar diciendo que coman pollo los reos. No, hay reglas, hay principios, hay derechos. Somos un país, o pretendemos ser un país de leyes. Y entonces el funcionario no puede actuar según su voluntad, sino que es lo que le permite la ley. Y la ley no le permite a nadie, a ningún funcionario, limitarle la comida, el alimento, por ejemplo, a un detenido. No le limita nada de eso. Entonces, no es de ninguna manera estar defendiendo a pandillas. Natalia Maya, a mí no me interesa que un pandillero coma o no coma, como sí le interesa a su invitado. A mí me interesa que no llegue el niño de 12 años, hijo del pandillero, con el teléfono de mi negocio, a pedirme renta. Vuelvo a lo que decía. Es que ninguna de las dos cosas están divorciadas. O sea, ¿quién es el responsable de brindarle a usted seguridad que no llegue el hijo del pandillero a extorsionarla? ¿Quién es el responsable? Los cuerpos de seguridad. Es el gobierno, cuerpos de seguridad. Y yo pregunto, por lo que decía el presidente en su discurso hace dos días, hay 70 mil pandilleros en la calle, decía. Y entonces el plan de control territorial no iba a acabar con ese fenómeno. Y no estoy diciendo acabar, matarlos ni nada de eso, no. Detenerlos y procesarlos según los delitos que han cometido. Entonces, si hay 70 mil pandilleros que siguen extorsionando a la gente, ¿y dónde está la labor de los cuerpos de seguridad? ¿A dónde está? Entonces, esa es una pregunta que le dejo a la ciudadanía. Si usted está siendo extorsionado, ¿quién es el responsable de esa extorsión? Que suceda esa extorsión, mejor dicho. Y que se permita, y que no hayan detenido a quienes lo están extorsionando. Es el gobierno. No es otra... no hay que responsabilizar a nadie más. Que si son producto de los 30 años de arena, sin duda, y del FMLN, sin duda. Esto no es de ahora. Esto es un fenómeno social que tiene raíces profundas. Pero, quien está ahora encargado de la seguridad pública es el gobierno. Entonces, que no se le ofrezcan a usted en su negocio garantías de seguridad del gobierno. Ahora, de eso a venir, y aquí también invito a la ciudadanía, a que se le suspenda la alimentación, por ejemplo, a los reos, eso, como les digo, no está en ninguna ley. Incluso la Constitución habla de que están prohibidas penas que significan tortura, que sean degradantes a la condición humana, independientemente de que sea el pandillero más malo. Es que hay que entender eso, y ese es el punto a la ciudadanía. Que puede ser la persona más perversa del mundo, pero no se le puede tratar como un animal, aunque él haya tratado a personas como animales. Ese es el punto que repiten muchos amigos televidentes. Sí, es que no se puede hacer eso. ¿Por qué le vamos a dar el beneficio de la duda y tratarlo como persona a alguien que asesinó a mi esposa, a mis hijos, o a cualquiera de mis familiares? Porque tenemos un sistema jurídico que lo que busca es la justicia, no la venganza. Esta sociedad no necesita venganza, necesita justicia. Yo al pandillero lo que quiero es que se le procese, se le condene por los delitos que ha cometido, y que pague y se reinserte, y se puede reinsertar, según lo que dicen las leyes y la Constitución. Eso es lo que uno busca. Yo no busco que torturen a esta persona, independientemente de lo que haya pasado, lo que él haya hecho, porque no es esa la lógica de lo que plantea la Constitución. Esto no me lo estoy inventando yo, es lo que plantea la Constitución. Le digo a la ciudadanía, la Constitución lo que plantea con la pena es una... La pena tiene como objetivo la reclusión de la persona en un centro de detención, es que se reinserte a la sociedad, que cambie para que sea una persona que no afecte, cuando de nuevo recupera su libertad, que no afecte la vida social. Eso es lo que busca reinsertar a las personas, eso es lo que busca la pena. Y eso está en la Constitución, eso no me lo estoy inventando yo. Entonces, pensemos, ¿qué reinserción se le puede dar a una persona que al final está siendo tratada como un animal? O sea, como ciudadanos, no podemos estar a favor de que se esté tratando de esta manera, aunque sea el más malo de los malos, a una persona que está detenida, porque eso no está permitido, simplemente por eso. No es moral, no es ético, a menos que usted no quiera justicia y quiera venganza. Si usted quiere venganza, entonces entramos a la ley de la selva. Entramos a la ley de la selva. Entonces aquí no vale la ley, entonces hagamos lo que querramos. Y eso es lo que, por eso digo, eso es lo peligroso de esta narrativa. Muy bien, tengo que hacer la última pausa comercial, vamos a ver más. Alfredo nos dice, la fuerza criminal ha sobrepasado la capacidad del Estado por hacer justicia. No existe reinserción para tanta gente de esta categoría criminal. Lo que plantea el invitado es una utopía de aplicación de justicia. No sé si utopía, pero el problema es que mientras sigamos concibiendo la pena, el proceso penal y la pena como una forma de desechar la pobredumbre social, vamos a seguir con estos problemas. Nunca se le ha apostado a, en realidad, generar un sistema penal y un sistema penitenciario, mejor dicho, que reinserte a la ciudadanía, a la sociedad. Ya hemos visto esfuerzos, no me recuerdo si en este gobierno, pero también en anteriores, de personas que son reos, que tienen un buen comportamiento, que incluso tienen, trabajan, entre comillas, trabajan, el sistema penitenciario les permite, o trabajaban, les permiten esto como una forma de mostrar que sí se puede, que una persona sí puede reinsertarse, sí puede ser útil a la sociedad. Pero el punto es que si a eso no se le apuesta, entonces no vamos a tener otro resultado como sociedad. Va a seguir pasando esto, que las cárceles o se convierten en la tumba de varios, o se convierten en escuela de criminalidad, para que cuando esta persona sí retorna a la sociedad, venga con maestría en delitos. Puede ser utópico, pero eso es lo que plantea la Constitución, y a eso es lo que habría que apuntarle el sistema penitenciario. Muy bien, me queda un minuto nada más, licenciado. Con todo lo que está ocurriendo y con las medidas que se han tomado, ¿será que vamos a llegar a la aprobación de una pena de muerte en algún instante muy pronto? Es otra pregunta que hacen algunos amigos televidentes. Bueno, aquí implicaría una reforma constitucional. Es cierto, tiene que ser ratificada por otra Constitución, por otra Asamblea. Tendría que aprobarla esta y la siguiente ratificarla. Pero pese a que podría darse la reforma, hay que decir que a nivel interamericano hay ya jurisprudencia, hay opinión consultiva de la Corte Interamericana, donde está haciendo el señalamiento que un Estado que no tiene pena de muerte no la puede aprobar, porque si no estaría violando la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces hay que ir a revisar ese tema, de que a nivel de jurisprudencia interamericana en materia de derechos humanos, no es permitido la reforma como tal.